La situación de nosotros es media compleja. Nosotros hace dos meses que nos despidieron, mediante carta de documento, no por telegrama. Y bueno, desde ahí la estamos remando. No podemos cobrar en el mes de abril. Nosotros habíamos firmado un convenio que nos reducían el 50% del sueldo, pero nos garantizaban seis meses de estabilidad laboral. Y bueno, hasta eso todo bárbaro. Nosotros entendemos la situación que estamos atravesando todos. Y bueno, el mes de mayo cobramos, no cobramos el 50%, cobramos 10.000 pesos nada más. El día 14 de mayo nos llaman para una reunión organizativa, pero nosotros pensábamos que ya íbamos a volver a nuestra actividad, pero no fue así. La empresa nos llamó para decirnos que no podían entrar a la ayuda que estaba haciendo el gobierno hacia las pymes, y que no podía costear nuestro sueldo. Y tampoco podía mantener todo lo que es la carga patronal. En eso, bueno, nos dicen que nos van a despedir, pero con el compromiso que cuando todo vuelva a funcionar, nos iban a llamar. Y que por el momento ellos no tenían plata para poder liquidarnos, ni mantenernos. Así que, bueno, que la decisión de ellos era echarnos, así nosotros podíamos cobrar el IFE y, bueno, hacer changas para vivir. Pero la cosa es que por el decreto AFIP no les permite darnos de baja, así que no podemos cobrar el IFE, ni nada, ningún tipo de ayuda. Y, bueno, hoy en día yo prácticamente me encuentro en la calle con otro compañero más que está pasando la situación. ¿Cuántos son más o menos? Somos seis. Éramos siete compañeros, pero, bueno, un compañero que fue despedido se tuvo que ir a su provincia, a Buenos Aires, porque acá no tenía otra cómo subsistir. ¡Suscríbete! 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 Gracias.